Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos. Comparezco ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para exponer el contenido del proyecto de presupuestos que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio contempla para el ejercicio de 2014. Junto a mí comparece el resto de mi equipo directivo, compuesto por la secretaria general, Isabel Sola, la directora general del Territorio de Vivienda, Yolanda Muñoz, y el director de Transportes y Puertos, Antonio Sánchez Solís. El decreto del Consejo de Gobierno, 144 barra 2011, establece los órganos directivos de la citada consejería. Este es el departamento de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, al que corresponden las competencias en materia de vivienda, arquitectura, urbanismo, ordenación del territorio, carreteras, transportes, puertos, costas, actividades náuticas, y cartografía. Además, cuenta con los siguientes órganos consultivos. Comisión de Coordinación de Política Territorial, Consejo Asesor Regional de Transportes, Comisión Regional de Vivienda, Consejo Asesor para la Calidad de la Edificación, Consejo Social de Política Territorial y Comisión Regional de Vivienda de Promoción Pública. Como novedades en su estructura orgánica, la consejería deja de tener adscrito el organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la región de Murcia, que se extinguió el pasado mes de julio, pasando a depender sus competencias de la Dirección General de Territorio de Vivienda, asumiendo también esta el personal adscrito al organismo. Los datos que expondré a continuación, desagregando cada uno de los mencionados centros directivos, se articulan sobre dos ejes principales. De un lado, la inversión anual que el Gobierno regional destina al cumplimiento de las competencias que esta consejería tiene encomendadas. Y, de otro lado, la inversión que sus diversos centros directivos van a continuar realizando en materia de reconstrucción y recuperación de la ciudad de Lorca. Si los presupuestos de la comunidad autónoma de 2013 estaban marcados por la necesidad de reducir el déficit, los que ahora presentamos han sido elaborados con un objetivo prioritario, mantener los servicios públicos esenciales, el apoyo a los más desfavorecidos y el fomento de programas que permitan la creación de empleo y consoliden la recuperación económica. Siguiendo esta línea de trabajo y en ese escenario de austeridad, vamos a realizar el máximo esfuerzo en la inversión en infraestructuras, priorizando la inversión productiva a través de una planificación eficiente para optimizar la gestión y la inversión. Es decir, facilitando la movilidad de los ciudadanos, solucionando las posibles carencias o desequilibrios en la dotación de infraestructuras de vivienda y de los servicios de transporte. El presupuesto está cifrado en 112,46 millones de euros, es decir, 7,46 millones menos que el inicial de 2013. A pesar de presentar un descenso global del 6,2% respecto al consignado el año anterior, continuaremos con la política de crecimiento de infraestructuras realizándose el mayor esfuerzo en los capítulos destinados a inversión productiva, que realmente es la que produce más estímulo socioeconómico, tal y como detallaré más adelante. Seguidamente, procederé a realizar un breve resumen global del presupuesto, enumerando posteriormente los principales rasgos de la actuación de cada uno de los centros directivos de la consejería. Como decía, el presupuesto de la consejería asciende a 112,46 millones de euros y se estructura en 13 programas de gasto, absorbiendo cuatro de ellos el 77,7% del presupuesto total. El programa 432A, Urbanismo, con una dotación de 29,63 millones de euros, es el que tiene mayor volumen de gastos presupuestados, siguiéndole el 513D de planificación y mejora de la red viaria, con una dotación de 28,41 millones de euros. Y seguidamente se encuentran los programas 513C de conservación de la red viaria, con 20 millones de euros, y el 431A de promoción y rehabilitación de viviendas, con 9,3 millones de euros. Atendiendo a la clasificación económica del gasto, las operaciones de capital representan el 75,1% del presupuesto para el ejercicio de 2014, aumentando este porcentaje en relación al presupuesto de 2013. Las operaciones corrientes absorben el 24,3% del total consignado, frente al 26,6% del año 2013. Por último, las operaciones financieras representan el 0,5%. En este sentido, es importante señalar que para este 2014, el capítulo 6 de inversiones reales, dotado con 62,1 millones de euros, absorbe más de la mitad del presupuesto total, un 55,2%. Se incluyen en este capítulo proyectos para reparar los daños ocasionados por el seguismo de Lorca, por importe de 34,66 millones de euros, que, junto con los 4,5 millones para el convenio de las obras en los barrios altos, hacen un total de 39,4 millones. El capítulo 2, relativo a gastos de bienes corrientes y servicios, tiene una dotación para el año 2014, de 6,1 millones de euros. Su presupuesto aumenta en relación al ejercicio de 2013, en un 20,6%, como consecuencia de la necesidad de atender los gastos de mantenimiento de nuevas infraestructuras y de los gastos derivados de la integración de la Consejería de la Gestión de Competencias del extinto organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo. En el capítulo 4, con un presupuesto de 4,13 millones de euros, recoge, entre otras, las transferencias en materia de transportes relativas a servicios ferroviarios, dotados con 90.000 euros, y a la bonificación de tarifas del transporte público de viajeros, un servicio subvencionado al que se destinan más de 4 millones de euros. Como he señalado, uno de los objetivos más importantes de la Consejería, en cuanto a volumen de recursos económicos se refiere, es el relativo a la planificación y mejora de la red viaria perteneciente a la Dirección General de Carreteras. Su política actual se orienta, sobre todo, a conservar y mantener el importante nivel de servicio a las infraestructuras, alcanzado gracias a las significativas inversiones realizadas en las últimas legislaturas. En conservación de carreteras, el objetivo se destina a asegurar el servicio y las condiciones de diseño, al mantenimiento de las condiciones estructurales y funcionales de la carretera y asegurar las condiciones de circulación. El presupuesto destinado a esta materia ha sido incrementado hasta un 75%, pasando de los 9 millones presupuestados en 2013 a los 16,2 millones de euros previstos para 2014. La actual coyuntura económica nos impide aumentar significativamente los recursos destinados a las carreteras. Aumentan tan solo un 0,63% respecto al presupuesto del año pasado o del año en vigor. La situación financiera hace que no se pueda acometer nuevas inversiones voluminosas, pero, en cambio, se incrementa notablemente la partida destinada a conservación de carreteras. El presupuesto contempla destinar un 48% del total de las inversiones reales al mantenimiento de la red autonómica, destacando, por una parte, la continuación y renovación de los contratos de conservación y, por otra, la explotación de las autovías autonómicas y de los sectores periféricos de la región, es decir, noroeste y altiplano, lo que permitirá seguir con la concentración de los medios propios en las submarcas más próximas a Murcia y, así, aumentar el rendimiento al tener menos longitud en los desplazamientos. También se continúan con las actuaciones de reposición de firmes en las carreteras del entorno de Lorca, dañadas por el terremoto y la riada que se financian con el préstamo del Banco Europeo de Inversiones. En este capítulo están previstas actuaciones en la carretera D1 de la Olla Linojar, en la D3 de la Olla Lorca, en la D4 de Mesilla Moratalla, en la D17 de Almendricos a Portolumbreras, en la D19 que une la RM620 con Portolumbreras, en la 504 de la Paca a Doña Inés y en la 711, que es la travesía de la Paca. En este punto quiero indicar que en su conjunto para actuaciones de la red viaria se destinan algo más de 10 millones de euros, pero esto no es óbice para que, al igual que ha ocurrido en este ejercicio y a través de las bajas económicas, se puedan realizar actuaciones con cargo a los remanentes producidos. Así, en 2013 se inició con un presupuesto de 6,5 millones de euros y, a día de hoy, la previsión se sitúa en 8 millones de ejecución, es decir, un 23% más de lo previsto y con estos remanentes que indicaba anteriormente se han iniciado las siguientes obras. La RM621 de Lorca Purias, la D26 que va a la 620 a la estación, la RM11 de Lorca Águilas y la C9 de Lorca Zarzaía de Totana. Hay que decir que la mayor parte del presupuesto de inversiones se destina a atender compromisos de gasto derivados de la financiación de la Autovía del Noroeste, con 13,6 millones de euros. Se trata de un pago a través del sistema de peaje en sombra, con un canon fijo de 10 millones de euros, que se va actualizando de manera permanente y que estamos amortizando todos los murcianos. Gracias a la comunicación con esa comarca se ha posibilitado el desarrollo social y económico de todos los municipios que aglutinan. En este punto tendríamos que recordar que en el año 1999, cuando se ejecuta la obra, tampoco existía la disponibilidad presupuestaria para acometer la infraestructura. Por tanto, la rentabilidad de utilizar esta infraestructura 25 años antes de que hubiéramos sido capaces de pagarla directamente es incuestionable. El resto del presupuesto se dedica a cubrir las anualidades correspondientes a las obras en marcha, como son la carretera de 8 y a grandes mejoras de firme de algunas carreteras de la red principal, como son las carreteras RM412, 413 y 414, 412, 13 y 14 del entorno de Habanilla. En seguridad vial, las actuaciones se centran en la mejora de la calidad de los servicios, la mejora de intersecciones y curvas, la instalación de elementos de balizamiento y seguridad y actuaciones en travesías, semáforos, alumbrados y aceras, así como a la eliminación de tramos de concentración de accidentes. El presupuesto de inversiones de seguridad vial se dedicará, entre otras cosas, a la antigua carretera Lorca-Águilas, que tiene un elevado tráfico, con muchos problemas de accesibilidad y drenaje, así como a la carretera de Puerto Lombreras a su estación. Como síntesis, los proyectos de la Dirección General de Carreteras, con mayores dotaciones para el año 2014 son la reparación de firme de carreteras varias de Lorca, afectadas por seísmo, de 7,3 millones de euros. Del total de esta, habría que destacar lo presupuestado para la obra Ronda Norte de acceso a los barrios altos, cuya inversión es de 250.000 euros y que llegará plurianualmente a los 17 millones de euros. La conservación ordinaria de distintos sectores de la región, con 6,5 millones de euros. El canon de la autovía del Oroeste, como dije anteriormente, con 13,6 millones de euros. Las carreteras de 7 y de 8, con 1,27 millones de euros. La mejora de firme en el entorno de Habanilla, con 1,3 millones de euros. Y la mejora de firme de Habanilla-Fortuna, con también 1,3 millones de euros. La Dirección General de Territorio y Vivienda, con un presupuesto de 43,33 millones de euros, destinados a las ayudas del nuevo plan de vivienda, impulso a la vivienda social y a la puesta en marcha de nuevos trabajos de rehabilitación de los barrios en Lorca, constituye el siguiente capítulo de mi exposición. Por ello, por esta cifra, se ve notablemente incrementada su asignación presupuestaria. En el capítulo 7, este incremento es de más del 125%. En materia de vivienda, los objetivos están marcados por la ejecución de dos grandes líneas presupuestarias. La primera, la ejecución de los planes de vivienda y rehabilitación, con las grandes partidas destinadas a la vivienda social. Y la segunda, la gestión de las ayudas concedidas a los afectados por el seguimiento de Lorca y las actuaciones de reparación de daños ocasionados por el terremoto. En primer lugar, procederé a explicar las inversiones habituales o incluidas en la ejecución de los planes de vivienda. El plan de vivienda, el plan 2009-2012, como continuación de actuaciones ya vigentes y el nuevo plan 2013-2016, para terminar detallando la batería de actuaciones extraordinarias dedicadas a la comarca de Lorca. La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio tiene una dotación de 7,8 millones de euros en los presupuestos 2014 destinados a ayudas en materia de vivienda. La terminación del plan de vivienda y rehabilitación 2009-2012 se mantiene vivo hasta 2016, en cuanto a solicitudes presentadas dentro del plazo y que pueden tener vigencia a posteriori. Se mantiene la ayuda al comprador de vivienda protegida acogido al plan, a este plan citado, a la que se destinarán en 2014 unos 3 millones de euros, lo que supondrá atender a más de 800 solicitantes. Uno de los principales objetivos de este departamento es mejorar las condiciones de conservación, accesibilidad y eficiencia energética a los edificios y viviendas existentes, así como la revitalización de los cascos urbanos. Para ello, los presupuestos 2014 previeron una dotación de 3,38 millones de euros para las actuaciones de rehabilitación iniciadas con cargo al Plan Regional de Vivienda 2009-2011, completando ayudas a casi 20.000 familias de la región. Todo ello supone un gran esfuerzo de mantener estas ayudas con recursos propios, en apoyo a un sector que necesita impulso para así afrontar las circunstancias actuales de su reconversión a la conservación del patrimonio inmobiliario de la región de Murcia. Con respecto a las ayudas para alquiler de viviendas, se prevé una dotación de 350.000 euros que llegarán a todos aquellos beneficiarios de ayudas con cargo al Plan 2009-2012. Estas líneas de trabajo tendrán continuidad en 2014 a través del nuevo Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016. Para garantizar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos, ayudando en el pago de alquiler a las familias con menores ingresos, se destinarán fondos propios de la región de Murcia por importe de 250.000 euros y, como motor generador de empleo, a través de la rehabilitación de edificios y viviendas, se dedicarán 650.000 euros, lo que supone beneficiar aproximadamente a más de 400 familias al año. Una cifra que puede aumentar progresivamente al alza durante toda la vigencia del Plan 2013-2016, hasta más de 1.800 familias necesitadas de alquiler y hasta más de 18.000 familias necesitadas de regeneración y adecuación de su hogar. Les explicaré que la rehabilitación se configura como un instrumento regenerador de la ciudad e integrador socioeconómico, ya que, aumentando la calidad, eficiencia y sostenibilidad del parque inmobiliario existente, se propiciará su utilización y, por tanto, la revitalización de los núcleos urbanos y rurales existentes, así como una generación de empleo a corto plazo y de una forma continua. En este punto, quiero reseñar que, de manera inmediata, a principios de 2014, entrará en vigor el citado Plan 2013-2016, donde la región contará con una dotación de más de 25 millones de euros que se materializarán y concretarán en cuanto a actuaciones y anualidades en el convenio que firme nuestra comunidad autónoma con el Ministerio de Fomento próximamente. En la actualidad, ambas Administraciones estamos preparando el citado acuerdo formal. Todo ello supone que se trata de un acuerdo con clara vocación social y que tienen como objeto satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, facilitando el acceso a una vivienda de los sectores de población con menos recursos. En relación al patrimonio arquitectónico, es preciso también mencionar actuaciones en colaboración con las corporaciones locales de puesta en funcionamiento del informe de evaluación de edificios, trabajo de total colaboración con los ayuntamientos y agentes sociales y económicos implicados en la elaboración y aprobación del decreto regional. Este ha de dar cobertura a la normativa por la que se rige la conservación, accesibilidad y eficiencia energética de nuestro patrimonio inmobiliario, necesario para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y en aras a la promoción de la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades y no discriminación entre personas. Continuamos velando por todo ello en la Comisión Regional para la Habitabilidad y Accesibilidad. En cuanto al programa de calidad en la edificación, mantiene su objetivo de garantizar la calidad en la vivienda de nueva construcción y en la investigación y desarrollo de metodologías constructivas, análisis de patologías y desarrollos normativos. La comunidad autónoma desarrolla una plena colaboración con la Administración del Estado en cuestiones normativas, guías con recomendaciones de uso destinadas a mejorar la concepción y ejecución de viviendas. En este programa, denominado 431D, se destina más a gasto de investigación y desarrollo, principalmente relacionados con las características sismológicas de la región. Se trata, pues, de apotenciar, apoyar y promocionar la regeneración de un tejido productivo técnico basado en la sociedad del conocimiento, que a buen seguro será fuente de trabajo para muchos cualificados profesionales técnicos de nuestra región. Como verán sus señorías, además de paliar la situación de los colectivos vulnerables, hay que recordar que pretendemos mejorar el estado de conservación y la calidad de las viviendas y la reconversión de un sector como la construcción. Es una apuesta clara del Gobierno regional por la vivienda, por el que más lo necesita, y por la conservación de nuestro patrimonio. En este punto, es importante reseñar que el Gobierno regional considera la política de vivienda como una acción social que garantiza el derecho a una vivienda digna. La realidad económica, financiera y social hoy imperante en España aconseja un cambio de modelo que equilibre las formas de acceso a la vivienda. Es un marco de estabilización presupuestaria que obliga a rentabilizar al máximo los escasos recursos disponibles. En cuanto a sus objetivos sustantivos, se debe destacar la desbocación social del nuevo plan decididamente orientado a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la ciudadanía. Para ello, se pone especial énfasis en el fomento del alquiler como una de las fórmulas más adecuadas para la satisfacción de esas necesidades y en los restantes programas del plan que giran en torno a la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas. En el ámbito de competencia de elección general del territorio vivienda, también cabe destacar la gestión realizada desde la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda. Su creación evidencia la preocupación de esta consejería por dar respuestas a las demandas de las capas sociales más desfavorecidas, en orden a satisfacer el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna. La supresión del IUBS, en modo alguno, ha supuesto un menoscabo para aquellos sectores de población necesitados de mayor protección pública por parte de la Administración, como consecuencia de sus necesidades sociales. Al contrario, su labor se ha visto reforzada desde la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda, ampliando sus competencias, que no solo se discurscribe en la promoción pública de vivienda, sino en general a la vivienda entendida desde esta perspectiva de servicio público. Dentro de los cometidos asumidos por el IUBS, se pueden destinar los alquileres solidarios a varias familias a través de los convenios que se firmen con ONGs. Los presupuestos para el ejercicio de 2014 se centran en la parte más social de las competencias gestionadas en el marco del deber constitucional de garantizar el derecho citado. En este sentido, está previsto destinar una partida al fomento de alquileres solidarios, cuyos destinatarios serán unidades familiares en situación de especial vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social. Se pretende con este proyecto satisfacer la necesidad de vivienda a los colectivos más desfavorecidos. Por otra parte, la especial sensibilidad a lo social de esta consejería ha permitido, a través de la figura de la minoración de la renta, que numerosas familias puedan permanecer en sus viviendas mediante ayudas al pago de alquileres. De otro modo, las rentas hubieran quedado impagadas como consecuencia de la realidad económica que atravesamos. En términos globales, se han tramitado en el año 2014 alrededor de 400 solicitudes de minoraciones de alquiler, permitiendo que las familias, en función de sus circunstancias económicas y personales, lleguen a pagar 6 euros de alquiler por una vivienda de promoción pública, con un 95% de reducción de la renta mensual. Es una realidad que la compleja situación económica que vivimos actualmente está afectando, como ha dado la intensidad, a familias con escasos recursos, o que incluso, como consecuencia de la diminución de sus ingresos, se han visto privadas de su vivienda habitual. Por ello, se pretende, desde la Administración regional, completar los objetivos previstos en el plan de vivienda con la formalización de otros instrumentos administrativos que permitan el acceso a una vivienda digna. En otro orden de cosas, los presupuestos para el ejercicio de 2014 se centran en la rehabilitación, mantenimiento y conservación del parque público de viviendas. Actualmente, la Dirección General de Territorio y Vivienda gestiona alrededor de 3.000 viviendas repartidas en los diferentes municipios de esta región. Esta, por imperativo legal, tiene un deber de conservación de las viviendas propiedad de la comunidad, para mantenerlas en las adecuadas condiciones de habitabilidad, tanto en las viviendas transferidas del Estado como en las promovidas directamente por la Consejería, a través de la dirección citada. Como consecuencia de esta obligación de legal, se dota anualmente los presupuestos de una partida destinada a reparar las viviendas para paliar su deterioro físico por el transcurso del tiempo que ha transcurrido de su construcción. Entre las actuaciones programadas en relación a vivienda de promoción pública, también se encuentra lo recogido en el nuevo plan de vivienda 2013-2016, en cuanto a reforzar el carácter social del mismo para el realojo de familias que ocupaban infraviviendas. En esta misma línea de actuación, y teniendo como referente a los tratos sociales más necesitados, merece una mención especial la labor de orientación e intermediación desarrollada en relación a los desahucios hipotecarios. Realiza una intermediación entre los ciudadanos y los agentes implicados en los procesos hipotecarios, al objeto de evitar procedimiento de desahucio y lanzamiento del domicilio de las personas afectadas y sus familias. Como ya saben ustedes, con la intención de promoción a este servicio se firmó un convenio el pasado mes de julio con la Federación de Municipios. Los distintos municipios de la región se han adherido a este convenio y participan en nuestro servicio de orientación e intermediación hipotecaria. Lo asumen como un servicio local y asumen las funciones de información a través de los órganos municipales existentes. También saben ustedes que, en este sentido, se firmó un protocolo con el Tribunal Superior de Justicia y un convenio con el Colegio de Economistas de la región de Murcia. Señorías, por lo que respuesta a la recuperación social y urbana y económica de la ciudad de Lorca, se han articulado distintas actuaciones gracias al préstamo del Banco Europeo de Inversiones, con una dotación para inversiones en Lorca en esta dirección de 28,56 millones de euros. Nos encontramos ante la necesidad de dar una solución al tejido urbano por los terremotos, ofreciendo soluciones de calidad en el menor tiempo posible. Tenemos la obligación no solo de reconstruir, sino de aprovechar la oportunidad que se nos brinda para mejorar el entorno urbano de Lorca y promover la calidad de sus barrios, comenzando a proyectar la recuperación de la ciudad de manera global, a partir de actuaciones localizadas, respondiendo a dos preocupaciones. Una sería solucionar lo más rápido posible las situaciones afrontadas con carácter de urgencia. Y otra, organizar todas las medidas en el marco de un proyecto de futuro para la ciudad. Para ello, debemos rehabilitar y mejorar los barrios, reforzando la personalidad de cada uno de estos y la coherencia urbana de las zonas afectadas. Escuchar atentamente las preocupaciones de los habitantes y permitir una reconstrucción acorde con sus necesidades del logro del bienestar deseado. Y situar cada intervención en el marco de un proyecto a nivel de barrio, atendiendo a la forma urbana, el papel de la naturaleza y el acondicionamiento de los espacios públicos, de forma que favorezca de manera intensiva el desarrollo económico y comercial de las zonas más deterioradas. Por ello, se ha comenzado con el barrio La Viña, con un valor de adjudicación de 5,8 millones de euros, que iniciará formalmente su trabajo de construcción próximamente, con un proyecto de barrio participado por los vecinos, como no podía ser de otra manera. Se ha autorizado la contratación del barrio Alfonso X la semana pasada, con un presupuesto de ejecución de 4,5 millones de euros. Está a punto de autorizarse el barrio San José y de licitarse el barrio San Diego. Se están preparando también las actuaciones de accesibilidad al Castillo de Lorca, la renovación del barrio San Fernando y, respecto a este, está en redacción el plan especial urbanístico de reordenación de la actuación, que permitirá solventar las cuestiones técnicas y vecinales planteadas. Estos presupuestos recogen, finalmente, la cuantía estimada de ejecución de obra de los barrios iniciados en 2013. Es muy importante para esta rehabilitación de barrios, porque supone la continuidad y ejecución de lo presentado anteriormente y la preparación e inicio de nuevas actuaciones en carriles y barrios, como Elogio Periago, Alameda Cervantes, Avenida Europa y Adyacentes, Avenida Juan Carlos I, Calle Avellaneda y Barrio San Cristóbal, así como la urbanización de Los Ángeles y Apolonia. En el nuevo plan 2013-2016, entre otras cosas, también se nos permitirá ayudar de forma complementaria a las ayudas del Real Decreto-Ley del Terremoto a los danificados, para cubrir toda la necesidad que haya quedado reclamada o demandada por un ciudadano afectado en sus bienes o derechos. El nuevo plan de vivienda tiene también su atención especial a Lorca y permitirá atender, en la medida de lo posible, situaciones que no habían quedado bien resueltas, como decía, con las ayudas extraordinarias por daño del terremoto. Estas ayudas, si bien enfocadas del plan de vivienda, se consignarán con cargo el préstamo que la Comunidad Autónoma ha suscrito al efecto del BEI, además de los fondos del Estado previstos para ello. En urbanismo, las actuaciones se centran en el ejercicio de las competencias urbanísticas reguladas por la Ley del Suelo, en relación al planeamiento urbanístico municipal, la gestión y supervisión de la actividad urbanística y el seguimiento de la adaptación de los instrumentos del planamiento general de los municipios a la ley. En este ámbito presupuestario, me gustaría señalar la intención de esta consejería de seguir apoyando a los ayuntamientos de nuestra región para que realicen las tareas de adaptación de sus planamientos generales a las determinaciones del texto refundido de la ley del suelo de la región de Murcia, aprobado por decreto legislativo 1-2005, el 10 de junio. Dentro de este objetivo, en materia de urbanismo, se incluye también la labor de asistencia técnica y jurídica de los ayuntamientos en sus desarrollos urbanísticos, a través de las funciones de supervisión y apoyo, además de la emisión de los correspondientes informes perceptivos. A esto hay que sumar que, de cara a la actual coyuntura económica y del mercado de suelo, hemos comenzado con la adaptación de nuestra Ley del Suelo Regional a la Ley Estatal 8-2013 de Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana, una actuación que determina la necesidad tanto de implicar en el proceso normativo a todos los agentes y administraciones públicas afectadas, como el deber, aún mayor incluso, de realizar las correspondientes acciones de divulgación del resultado del proceso citado. La agilización administrativa o la coherencia de actuaciones normativas deben ser una realidad al servicio de la prosperidad de la región y la búsqueda competitiva legal de oportunidades. Los principios que inspiran esta actuación son los de lograr en nuestra región la máxima seguridad jurídica, participación ciudadana, eficacia, transparencia en la actuación urbanística de los poderes públicos y garantizar la sostenibilidad territorial y ambiental de la actuación urbanística. Con respecto a las competencias en materia de ordenación del territorio, hay que destacar los siguientes objetivos. Primero, estamos revisando y prácticamente concluyendo los documentos de graduación territorial de nuestro panorama regional, a fin de llevarlos a su aprobación inmediata en coherencia con lo determinado en el Plan de Desarrollo Regional 2007-2013. Para la realización de estos documentos es preciso, con carácter previo, la realización de estudios territoriales que permitan un mayor conocimiento del territorio y que sirvan de base justificativa de las determinaciones contenidas en los instrumentos normativos. Estos estudios pueden ser de distinta índole, en función de los objetivos de ordenación territorial que se pretenda conseguir, pero fundamentalmente se trata de estudios de paisaje, estudios de ríos geológicos y estudios sobre funciones urbanas. De otra parte, es una prioridad la modificación de las directrices y plan de ordenación territorial del litoral de la región de Murcia, que se ha iniciado en los foros correspondientes y con los ayuntamientos afectados. La Dirección General de Transportes y Puertos tiene una dotación de nueve millones de euros, lo que supone un 8% del presupuesto de la consejería. Entre las actuaciones de este departamento se continúa con la actividad de apoyo al sector, estando entre sus objetivos prioritarios la mejora de la movilidad y el fomento del transporte público de viajeros. En relación con las actuaciones a realizar durante el año 2014 en materia de transporte por carretera, a efectos de presupuesto del año que viene, cabe destacar los siguientes. Asumir las obligaciones y compensaciones derivadas de la aplicación del sistema tarifario eficiente en los servicios públicos regulares, coordinados y de pedanías permanentes y de uso general de viajeros por carretera, prestados por el Grupo Latbus, que son objeto de las concesiones MUR-092, Valle de Ricote, Playa del Mar Menor y Mayor, y MUR-093, Murcia y Cercanías, en los trayectos que se realicen dentro del territorio y municipio de Murcia, una vez prorrogados los correspondientes contratos-programa. A tal efecto, cabe destacar una asignación presupuestaria de 3,9 millones de euros para hacer efectivo dicho sistema tarifario. Otras de las partidas destinadas al fomento del transporte son las que corresponden al colectivo integrado en la Universidad Politécnica de Cartagena, mediante la compensación derivada de la aplicación del unibono universitario prestado por la empresa de transporte subano de Cartagena Sociedad Anónima. Para ello, cabe destacar una asignación presupuestaria de 75.000 euros. Segundo, en aras a la mejora y eficiencia del sistema actual de transporte regular de viajeros por carretera, desalantaré que hemos iniciado un estudio que tenga como fin la reordenación concesional para reajustar las actuales necesidades de servicio público del transporte de la región de Murcia. Esta reordenación implica diferentes aspectos y fases, entre los que destacamos la necesidad de establecer controles de los costes de explotación de las concesiones mediante un análisis pormenorizado de los estudios económicos aportados por todos y cada uno de ellos. Y la de determinar las necesidades de los servicios públicos esenciales de la región de Murcia, reduciendo el número de las concesiones y constituyendo otras nuevas para crear un servicio público de transporte económico eficiente y estable. En este sentido, se han consignado las partidas destinadas a la realización de un estudio y plan de reordenación concesional, así como al control y análisis de las cuentas de explotación de los concesionarios mediante la realización de auditorías contables. En tercer lugar, continuar con la asignación para la convocatoria de pruebas a fin de obtener el certificado de competencia profesional para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera. La convocatoria de pruebas para la obtención y renovación de capacitación profesional de consejeros de Seguridad del transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril es una exigencia para las empresas que realizan este tipo de transporte. La convocatoria de las seis pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional, el CAP, certificado necesario para reconocer el cumplimiento del requisito de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, al que durante 2013 se han presentado más de 1.700 personas. Les explicaré a sus señorías que todas estas pruebas suponen la designación de los correspondientes tribunales encargados de la realización de las mismas. Cuarto, otra de las competencias en la adquisición a la fábrica de moneda y timbre las tarjetas que documentan las autorizaciones de transporte público y privado complementario, así como los certificados de conductores de países no pertenecientes a la Unión Europea. Durante el año 2013, las actuaciones relativas al visado de las autorizaciones de transporte público fueron más de 5.600 expedientes. En quinto lugar, también tenemos la obligación de generación de tarjetas del certificado de aptitud profesional, CAP, para todos aquellos conductores que hayan superado las correspondientes pruebas, así como para aquellos que hayan superado los cursos de formación continua por no tener que hacer la formación inicial. Por otro lado, la emisión de los correspondientes títulos de competencia profesional y consejeros de seguridad. Sexto, además se llevan a cabo las actuaciones necesarias para implantar un sistema de billete único en los diferentes medios de transporte que operan en el municipio de Murcia, esto es, tranvía, autobús urbano e interurbano pedanías. Ya en la actualidad y en coordinación con el ayuntamiento, se está trabajando a todos los niveles para que en breve todos los ciudadanos del término municipal de Murcia hagan un uso indistinto mediante una tarjeta única, tanto del tranvía como del transporte urbano como del interurbano. Por último, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación de Territorio tiene suscrito un convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la fabricación de los diferentes tipos de tarjeta del talcógrafo digital necesarias para la correcta prestación de servicios de transporte de mercancías y viajeros de las empresas de este sector que se encuentran residenciadas en la región de Murcia. Para el próximo año 2014 se prevé una nueva prórroga de este convenio, cuyo montante económico se ha visto reducido a 102.000 euros, ya que la previsión de expedición de tarjetas ha sido fijada en 4.537. En cuanto al aeropuerto, por orden de esta consejería, de 16 de septiembre del presente año, fue resuelto el contrato de concesión a la que hasta ahora era, hasta entonces, la sociedad concesionaria de aeropuerto de Murcia, sociedad anónima. Como consecuencia, distintos incumplimientos por parte de esta, como que sí confirmó el Consejo Jurídico, que habían imposibilitado la apertura del aeropuerto como estaba previsto. Ante este nuevo escenario, las actuaciones que se están realizando en estos momentos tienen por objeto la licitación de un nuevo contrato de concesión y su adjudicación para la apertura y puesta en explotación del aeropuerto a la mayor brevedad. El nuevo concesionario deberá concluir los trámites pendientes a fin de obtener la certificación del aeropuerto, así como el resto de los permisos y autorizaciones preceptivos para la apertura del mismo. En transporte ferroviario, la línea de cercanías Lorca-Ailas se ha incorporado de facto a las obligaciones del servicio público, por lo que el déficit de explotación de la línea es asumido directamente por Renfe Operadora, con la correspondiente compensación de la Administración General del Estado a través del contrato de servicio público suscrito por ambas entidades. Consecuentemente, para el año 2014, no se prevé subvención anual a Renfe por parte de la comunidad autónoma, que de esta forma ahorra un importe aproximado a 800.000 euros. En cuanto al servicio de media distancia, Murcia-Cartagena se incorporó el pasado mes de junio de 2013 a las obligaciones del servicio público análogamente, como pasa de facto con el caso de Lorca-Ailas. Consecuentemente, para el año vigente, tampoco se prevé subvención anual a Renfe y el ahorro es de un importe aproximado de 1.200.000 euros. Dentro del programa de transportes, se ha destinado una partida presupuestaria de 72.000 euros para la realización del estudio de viabilidad de la variante ferroviaria del Reguerón, tramo entre los dolores y el nudo de alcantarilla, cuya finalidad es objetivar la toma de decisiones por parte del Ministerio de Fomento para la ejecución de una circunvalación de los trenes de mercancías que evite el paso de estos por el túnel de Murcia, especialmente los de mercancías peligrosas provenientes del puerto de Cartagena en dirección a Madrid. Los objetivos del servicio de costa se centran básicamente en la inspección y vigilancia de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, además de la tramitación, emisión de informes técnicos y jurídicos y propuestas de resolución sobre autorizaciones en dicha zona. Del mismo modo, se realiza la tramitación, emisión de informes técnicos e instrucción de procedimientos sancionadores en servidumbre de protección, informe jurídico de recursos y tramitación de expedientes de ejecución forzosa. Por otra parte, el servicio de costas tiene previsto realizar, además, realizar en a lo largo del 2014 las siguientes actuaciones. Por un lado, la Estrategia de Gestión Integral de Zonas Costeras en el Torno del Mar Menor, que se está llevando a cabo actualmente, elaborada sobre la base de la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002 sobre la aplicación de la gestión integrada de zonas costeras en Europa y del protocolo ratificado por el Gobierno de España en marzo de 2011 relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo. Con esta estrategia se pretende establecer, desde una perspectiva amplia, la compatibilización de los usos y actividades del mar menor en sintonía con los procesos naturales, concertando e integrando la participación de los sectores públicos y privados relacionados con la pesca, el turismo, los puertos, el medioambiente, la agricultura, los deportes náuticos, etc. Esta actuación garantizará la coherencia entre iniciativas públicas y privadas y las decisiones de las autoridades a escala nacional, regional y local, bajo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que permitan la puesta en valor de un entorno de indudable valor ambiental, además con un enorme potencial turístico vinculado a las actividades náuticas. Para conseguir estos objetivos, se procederá a la modificación o adaptación de procedimientos, instrumentos legales y estructuras institucionales, de tal forma que permitan conseguir la necesaria coordinación interadministrativa y participación pública, tanto en la gestión como en la evaluación y tramitación de los planes, proyectos y programas que se pretendan desarrollar en el mar menor y que permitan solventar los problemas y riesgos detectados. Por otro lado, se contempla el proyecto de paseo marítimo en la manga del mar menor, tramo 2, mar Mediterráneo, comprendido entre la gola de Mar Chamalo y el límite del término municipal de Cartagena. El proyecto de construcción se encuentra redactado y en tramitación, habiéndose realizado las fases de información pública y oficial, por lo que la actuación para el año 2014 consistirá en la obtención de la autorización o concesión por parte de la Administración del Estado para la ocupación de la zona de servidumbre de tránsito y puntualmente del dominio público marítimo terrestre. Todo ello de forma previa a la aprobación definitiva del proyecto. Igualmente, se contemplan estudios correspondientes a la viabilidad de realizar un proyecto relativo a la pasarela peatonal en el mar menor para peatones y vehículos sin motor que permita unir San Pedro y el Pinatar con el extremo norte de la manga del mar menor, respetando los valores naturales del parque natural de las salinas y los arenales de San Pedro, en los términos aprobados en esta cámara, con una inversión prevista de 100.000 euros. Las inversiones a realizar en los puertos de la región durante 2014 irán destinadas a obras de recuperación de calados en el puerto de Cabo Palos y a reparaciones en los mismos, básicamente a obras de reparación y mantenimiento de las instalaciones en los puertos de gestión directa. Respecto a las concesiones de puertos deportivos existentes, se transmitirán las nuevas concesiones de tres por un periodo de seis años, que implica la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de los mismos y su posterior explotación. A lo largo de 2014 está prevista la formalización de los contratos. La inversión que se prevé realizar por los distintos concesionarios en obras de acondicionamiento y mejora asciende a un millón 350.000 euros. Señor presidente, señorías, espero haber sido capaz de transmitirles con claridad y precisión la configuración de estos presupuestos para el futuro ejercicio de 2014. Confío en que sepan valorar el esfuerzo de la naturaleza inversora que para este año se ha planteado como medida extraordinaria de solidaridad con aquellos que no tienen acceso a una vivienda digna. Señorías, he pretendido hacer un repaso rápido, pero detallado, a las principales cifras y políticas de la consejería a lo largo de esta intervención. Como les decía, los presupuestos para 2014 pretenden ser presupuestos coherentes con la política económica del Gobierno y responsables con el momento en que nos encontramos, pero pretenden también continuar la senda de fomento de la inversión y del empleo. Se trata de un volumen de inversiones muy importante que pretende en general el mayor retorno social y productivo. Por tanto, hemos pretendido, como digo, que estos propuestos atiendan a una priorización de actuaciones que sean coherentes con las necesidades existentes, que atiendan las necesidades en carreteras, ferroviarias, portuarias, de vivienda, de suelo y, lógicamente, también de Lorca. Considero que hemos conseguido un equilibrio razonable en todas estas demandas, que sin duda son muy variadas y diversas, son muy superiores a las que se pueden atender, pero en todas ellas hemos intentado, como digo, hacer un ejercicio de responsabilidad y priorización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.